Bueno, bienvenidos a una clase más de topología y continuaremos con los axiomas de separación en la clase anterior hemos visto el axioma de separación T2 y vamos ahora a estudiar el axioma de separación T1 vamos a empezar con la definición de lo que es un espacio T1 y bueno, iniciemos con un espacio X y vamos a decir que ese espacio X es T1 si para cada par de puntos distintos existe una vecindad de X que no contiene a Y y una vecindad de Y que no contiene a X dados dos puntos distintos XY en X va a existir una vecindad de X que no contiene a Y y una vecindad de Y que no contiene a X gráficamente puede ser así miren que en el axioma de separación T2 se exigía que las vecindades fueran disyuntas aquí no necesariamente deben ser disyuntas lo que se necesita es que la vecindad de un punto no contenga al otro como se nota aquí su intersección podría ser no vacía vean que enseguida obtenemos que T2 implica T1 o sea que si un espacio es T2 entonces también es T1 pero el recíproco no siempre se cumple o sea hay espacios T1 que no son T2 como lo vamos a ver a continuación vamos a ver un ejemplo de un espacio que es T1 pero que no es T2 entonces vamos a empezar vamos a tomar un conjunto infinito X X es un conjunto infinito su cardinalidad es mayor de ser numerable es mayor que ser numerable mayor o igual a ser numerable y vamos a definir esta topología que es la topología de los cofinitos que ya la vimos en la primera clase pero sin embargo voy a recordarlo la topología de los cofinitos está formada de esta manera son los subconjuntos de X tales que o es vacío o su complemento es finito entonces U está en la topología de los cofinitos si U es igual a vacío o su complemento su complemento en X este U C va a denotar el complemento en X es finito entonces vamos a afirmar que X es un espacio T1 que no es T2 vamos a empezar probando que es un espacio T1 entonces vamos a tomar dos puntos distintos X entonces vamos a tomar B sub X como son distintos aquí entonces vamos a tomar este B sub X como X quitándole el cingulete de Y quitándole el punto Y es el todo X quitándole el punto Y porque esto es una vecindad de X primero porque X está aquí como X es distinto de Y entonces X está en este conjunto X menos Y X menos el cingulete de Y y es un abierto porque es abierto porque el complemento de B sub X es este cingulete que está aquí es este conjunto unipuntual cuando hablo de cingulete me estoy refiriendo a un conjunto unipuntual es el conjunto unipuntual este es el complemento que es finito por tanto es una vecindad de X en este espacio porque es abierto y contiene a X por tanto es una vecindad abierta de X y esta vecindad no contiene a Y por definición análogamente vamos a tomar B sub Y como a X quitándole este punto solamente el punto X entonces análogamente es una vecindad de Y que no contiene a X por tanto este X con esta topología de los confinitos es un espacio T1 pero debemos probar que no es T2 entonces vamos a afirmarlo este espacio no es T2 y lo voy a hacer de una manera muy particular voy a probar voy a probar algo mucho más general voy a probar que no existen abiertos disyuntos no vacíos entonces vamos a tomar vamos a hacerlo por contradicción vamos a suponer que existen dos abiertos disyuntos no vacíos como son disyuntos se tiene esto o intersección B igual a vacío voy a tomar complementos a ambos lados a ambos lados de la igualdad voy a tomar complementos del lado derecho me da X porque el complemento del vacío es todo X y aquí voy a aplicar ley de Morgan que me da U complemento unido B complemento pero como estos conjuntos son no vacíos por definición de espacio cofinito creo que me dice que un espacio cofinito es abierto en esta topología si es en la topología de los cofinitos si es vacío o su complemento es finito como no son vacíos debo recurrir a la otra que es que el complemento es finito entonces esto es finito y esto es finito pero la unión de dos conjuntos finitos me da un conjunto finito y esto quiere decir que X es finito esto contradice el hecho de que hemos supuesto que X es infinito por tanto este espacio no es T2 ¿por qué no es T2? porque nunca voy a poder encontrar vecindades disyuntas porque hemos probado que no existen abiertos disyuntos no vacíos entonces vamos a ver ahora una caracterización de lo que es un espacio T1 una equivalencia de espacio T1 entonces vamos a decir dice así un espacio X es T1 si y solo si todos sus cinguletes son cerrados aquí esto es cerrado para cada X en X es así todos sus cinguletes son cerrados vamos a recordar algo en relación con las clausuras recordemos lo siguiente X está en la clausura si y solo si toda vecindad de X intercepta si existe una vecindad de X que no intercepta entonces ese X no puede estar en la clausura bueno bien vamos a probar que cada cingulete es cerrado vamos a suponer que X esté 1 vamos a suponer que cada cingulete es cerrado entonces vamos a tomar un punto aquí y vamos a ver que la clausura del cingulete de X coincide con el cingulete de X y vamos a suponer lo contrario vamos a suponer que o no vamos a tomar un punto distinto de X y voy a probar que ese punto no puede estar en la clausura por tanto el único punto de la clausura sería este sería el punto X no existe otro entonces vamos a tomar uno distinto por ser un espacio T1 que es mi hipótesis mi hipótesis que X es un espacio T1 entonces existe una existen vecindades una de T y una de X tal que T no pertenece a Bx y X no pertenece a Bt pero me interesa esta esta si X no pertenece a Bt es porque cuando hago esta intersección me da vacío y recurriendo a esto si esta vecindad como existe una vecindad de T que no intersecta a este conjunto entonces ese elemento no puede estar en la clausura ¿si? y la prueba es terminada vamos ahora al recíproco vamos a tomar X distinto de Y voy a probar que es un espacio T1 y tengo como hipótesis de que todos los conjuntos unipuntuales son cerrados como X es distinto de Y y tengo esta igualdad entonces Y no puede estar aquí porque es distinto y tampoco puede estar acá por igualdad ¿si? por la igualdad Y no puede estar en la clausura del conjunto unipuntual formado por el elemento X como no está aquí como no está en la clausura voy a hacer uso de esto es porque existe una vecindad de existe una vecindad de Y que no intersecta a este conjunto esta interacción me da vacío eso quiere decir que si esta interacción es vacío es porque este elemento no está aquí entonces análogamente entonces encontramos una vecindad de Y que no contiene a X análogamente se puede conseguir una vecindad de X que no contiene a Y y el teorema es probado ahora vamos a probar otra caracterización XT1 si y solo si cada subconjunto finito de X es cerrado ¿si? XT1 si y solo si cada subconjunto finito de X es cerrado entonces vamos para acá vamos a suponer que XT1 y vamos a considerar un subconjunto de X finito y voy a probar que es cerrado entonces A se puede escribir como la unión de sus cinguletes todos sus cinguletes ¿si? cada uno de estos es cerrado y es una cantidad finita porque A es finita entonces A es cerrado porque es unión finita unión de una cantidad finita de conjuntos cerrados el recíproco es obvio porque si cada subconjunto finito es cerrado en particular los cinguletes son conjuntos finitos por tanto son cerrados y por tanto un espacio T1 por la equivalencia si todos los cinguletes son cerrados es un espacio T1 bien vamos a probar esto ahora la topología de los cofinitos que hemos definido acá que lo hayamos hecho antes es el espacio T1 más importante ¿si? porque a partir de este espacio cofinito yo puedo caracterizar lo que es un espacio T1 como lo vamos a hacer acá tengo un espacio voy a tener en cuenta su topología porque voy a tener dos topologías en el ambiente entonces voy a definir la topología voy a definir su topología aquí está un espacio entonces este espacio con esta topología X este 1 si y solo si Tau es más fina que la topología de los cofinitos ¿qué quiere decir que es más fina que la topología de los cofinitos? que contiene la topología de los cofinitos ¿si? entonces vamos a suponer que vamos a hacer la demostración y vamos primero en este sentido vamos a suponer que X es un espacio T1 ¿si? X con esta topología Tau es un espacio T1 y vamos a probar que esta topología contiene a Rho donde Rho es la topología de los cofinitos en X ya sabemos cómo la hemos definido un elemento está en Rho si es vacío o su complemento es finito en X así lo hemos definido y vamos a probar esto que Tau es más fina que Rho quiere decir que contiene Rho entonces vamos a hacer la prueba clásica de contenencia vamos a tomar un elemento en Rho y vamos a probar que está en Tau entonces sea U en Rho si U es vacío no está en Tau porque todas las topologías contienen al vacío tienen al vacío como un elemento entonces obviamente en caso contrario si no es vacío es porque su complemento es finito así está definida la topología de los cofinitos porque su complemento es finito si un complemento es finito entonces porque es cerrado recuerden que un espacio es T1 ya lo probamos si todos los subconjuntos finitos son cerrados como este subconjunto es finito y este espacio es T1 por tanto este es cerrado aquí pero un conjunto es cerrado si su complemento es abierto entonces este complemento del complemento me da U es abierto en X Tau y eso quiere decir que U pertenece a Tau entonces hemos tomado un elemento en Rho y hemos probado que está en Tau por tanto Rho está contenido en Tau entonces ahora vamos a ver el recíproco para el recíproco vamos a demostrar que vamos a demostrar que X Tau es T1 entonces pero como lo vamos a hacer vamos a usar una de las equivalencias que ya hemos probado vamos a probar que todo subconjunto de X es cerrado en X Tau bien entonces se ha contenido en X finito luego como es finito este complemento este A complemento tiene complemento finito que es A por tanto está en Rho porque Rho es la topología de los cofinitos conjunto está en Rho su complemento es finito el complemento de este conjunto es finito por tanto está en Rho pero Rho está contenido en Tau por hipótesis entonces A complemento es finito está en Tau si si está en Tau entonces A complemento es abierto en X Tau como A complemento está en Tau es abierto en X Tau es decir A es cerrado en X Tau que hemos probado que todo subconjunto finito es cerrado en X Tau y eso es equivalente a decir que es un espacio T1 y vamos a la última caracterización que me dice un espacio de X T1 si solo si para cada X este es un punto cualquiera para cada X en X la intersección de todas las vecindades de X me da exactamente el cingulete de X o sea que la intersección de todas las vecindades de X tiene un solo punto que es X obviamente X es un punto de esta intersección pero vamos a probar que es el único vamos hacia acá vamos a probar suponer que es un espacio T1 y vamos a probar que X es el único punto de esta intersección entonces vamos a tomar un punto distinto de X y vamos a probar que no puede estar en la intersección o sea que ningún punto distinto de X puede estar en esta intersección y por tanto X es el único punto de la intersección entonces A T distinto de X como T distinto de X Existe una vecindad de X Que no contiene a T Esta es la definición de espacio T1 Obviamente también existe una vecindad de T Que no contiene a X Pero no me interesa la otra Me interesa que existe una vecindad de X Que no contiene a T Esa es la parte que me interesa Si T no está en una vecindad de X Entonces T no puede estar en esta intersección Porque si estuviera la intersección Debería estar en todas estas vecindades de X Como no está en una No puede estar en la intersección ¿Está bien? Entonces hemos probado que el único punto De esta intersección Necesariamente tiene que ser X No existe un punto Distinto de X en esta intersección Entonces tenemos esta igualdad Vamos con el recíproco Vamos a suponer que Esta igualdad se cumple Para cada X en X Y vamos a probar Que es un espacio T1 Entonces vamos a tomar T distinto de X Como T es distinto de X T no está aquí Por tanto no está en esta intersección Si no está en esta intersección Es porque existe una vecindad de X Tal que T No pertenece a B sub X Análogamente Existe una vecindad de X Al cual T no pertenece Análogamente Se puede construir Una vecindad de T Que no contiene a X Entonces esto es lo que hemos probado Bien Hasta aquí Nos vemos en Una próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!